Música Báile la enramada Hoy pulsan tus teclados Las tiernas manos de una mujer Avenidos de Corrientes Capital Y se llama Vicky Sánchez La princesita del chamamé A veces apucar Música 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 A través de la gente de Corrientes Queridos amigos Música Música Buenos buenos Buenas tardes Vamos de bolleva Música Música Y se fue Vamos de bolleva Música Avorrió Por eso Este no va a ir a su aburrido Señor, gracias El ingeniero De esta señora La señora La frenta de fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!